... Dante Bajori, presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil de AFA. Hacíamos memoria, Dante, de la gente que hace unos años tiene que ver con el fútbol juvenil, y desde hace mucho tiempo no pasaba lo que pasó hoy. Se le entregaron tres pelotas a cada institución, de juveniles C y D, juveniles B, y realmente es algo para destacar, y que los clubes han recibido con mucha alegría. ¿Cómo lo viven ustedes? Y contame del esfuerzo que significó para AFA este gesto. No, totalmente. Es un esfuerzo muy grande, económico, porque se han entregado tres pelotas, tres balones adidas, o sea, de la marca oficial de la AFA, con lo cual se juegan las primeras divisiones del ascenso. Y creo que es un mensaje, un claro mensaje por parte del presidente de la Casa, en apoyo al trabajo que se hace en las divisiones juveniles y en las divisiones infantiles. Se ha gestionado por parte de las mesas de cada una de las divisionales, ha llegado esa necesidad a la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil, y bueno, cuando se lo manifestamos al presidente de la AFA, no dudó un segundo, se puso a trabajar para que esto sea la realidad, y bueno, por suerte pudimos hacer la entrega de 170 balones a estas instituciones que tanto lo necesitan. Yo creo que es un respaldo de la Casa al trabajo que hacen tantos delegados y tanta gente por el fútbol juvenil. Empezando a darle forma a aquello que hablamos en el día que se tocó asumir como presidente, con tantos proyectos, con tantas cosas por hacer, y todavía con el tiempo que no ha permitido iniciar los torneos, torneos que vienen demorados, pero por cierto, algo importante que queríamos dejar en claro a tanta gente, a tantos chicos que ven o que nos siguen, es que el año que viene volverá a la normalidad, y en marzo o abril tendremos los torneos en marcha. Esa es la idea, volver a la normalidad, lamentablemente nos encontramos con una situación bastante complicada cuando asumimos, recién estamos cumpliendo un mes de gestión, un mes y una semana, y el tiempo no ha ayudado como para que puedan empezar los torneos. Si Dios quiere, este fin de semana va a estar comenzando, no es una decisión feliz tener que suspender una fecha, hemos agotado todos los recursos que teníamos para poder jugar los campeonatos juveniles e infantiles de estas dos semanas que se tuvo que suspender, pero bueno, lamentablemente no se pudo, tengo toda la fe que este fin de semana va a comenzar, estamos deseosos, estamos apretados también con el año calendario, esperamos que se puedan terminar todos los torneos, y sí, el año que viene se va a trabajar de otra forma distinta, ya este año vamos a tener, antes de que finalice estos torneos, la idea de cómo se va a jugar el año que viene, vamos a dar instructivo a los delegados, para que sepan la metodología de trabajo que van a tener que implementar el año próximo. Como vos bien decías, yo calculo que a mediados de marzo vamos a estar comenzando los torneos juveniles e infantiles, y con muchas medidas nuevas, con muchas cosas nuevas, este relevamiento que se está haciendo en todas las canchas del fútbol infantil y juvenil no se hizo nunca, estamos teniendo los informes, y ya tenemos algunas canchas donde vamos a estar trabajando en cuanto a la protección de las colchonetas en los paredones, hemos pedido a todos las instituciones que pongan el número de teléfono de la medicina que tiene el área protegida, para que en cualquier tipo de situación de emergencia, cualquier persona que esté en el predio en ese momento pueda comunicarse con la ambulancia y pueda asistir a los chicos que se encuentren jugando. O sea, hay cositas que hay que ir ajustando, yo creo que de a poquito, y no siempre pasa por lo económico, yo creo que pasa también por la idea, por el convencimiento, y por dejar de hacer cosas que se hacían mal o que se dejaban a la deriva. Yo creo que hay que impulsar esas medidas nuevas, esas cosas que hay que ir mejorando, y yo creo que, si Dios quiere, el año que viene vamos a tener un muy buen torneo. Encausando además un tema fundamental y muy sensible como es el que tiene que ver con la medicina en cuanto al fútbol infantil, volviendo a tratar de organizar ese tema tan fundamental, ¿no? Es tan fundamental y delicado. No sé, pero hay mucha gente que capaz que no sabe que desde la AFA, desde estos pedidos de revisación médica, se han encontrado chicos con muchos problemas, ¿no? Problemas alimenticios, problemas cardíacos, problemas renales, chicos con algunas enfermedades que creíamos que uno piensa que no se puede encontrar, y lamentablemente lo hemos detectado con este tipo de controles que realiza la casa. Hemos tenido el caso de chicos que en su vida se habían hecho un chequeo médico, y gracias a la Asociación del Fútbol Argentino se lo están haciendo. Así que creo que es fundamental encauzarlo, hacer los controles que se tengan que hacer para que garantizar la participación de todos estos chicos en la alta competencia, ¿no? La competencia de un campeonato de AFA que sabemos la exigencia que tiene, y creo que es fundamental encauzarlo para que no nos ocurra lo que ocurrió este año, que todavía en el mes de mayo estamos luchando con el pedido de informes de la medicina de los jóvenes. Bueno, Dante, arrancando el torneo, o los torneos seguramente el fin de semana, felicitarlos por esta gestión, porque recién lo comentábamos, las pelotas que hoy se llevan los delegados van a estar dando vueltas en la cancha el sábado, seguramente con chicos que nunca han tenido acceso a esa calidad de pelotas, y eso realmente para destacar, porque tiene que ver con la alegría, con la motivación que genera a la juventud y a los chicos. Totalmente, más allá de lo económico, yo creo que esto es un empujón, un espaldarazo para que la dirigencia se sienta respaldada por la casa, por los dirigentes de la casa, y como esto creo que se va a estar trabajando para ir gestionando a medida que avancen los campeonatos en nuevas situaciones. Creo que vamos a ir por el desfibrilador, creo que es el próximo proyecto que tenemos, que no solo estén en los partidos de primera división y en las canchas principales, creemos que también tienen que estar, obviamente la vida de las personas es importante en cualquier ámbito y en cualquier lugar, creemos que tienen que estar en los partidos de juveniles e infantiles, vamos a trabajar por eso, vamos a trabajar en conjunto con la casa y el gobierno, la posibilidad de algún subsidio para poder adquirirlos, hay muchas cosas, y creo que con decisión política, no solo con recursos económicos, sino también con decisión y con ganas y voluntad se pueden conseguir, así que creo que van a venir buenos torneos, buenos campeonatos, y creo que se van a hacer la cosa seriamente como corresponde que sea. Gracias, Lente. No, gracias a vos por estar siempre, Leo. Muchas gracias. Gracias.